En Aguachica, Cesar fue capturado Julián Sebastián García, de 19 años, como presunto autor del asesinato de Nilsson Cantillo Veleño, el pasado 25 de agosto, en dicha localidad. García Correa fue detenido en el barrio Sabanita, gracias a estrategias de seguridad implementadas. Las autoridades avanzan en la investigación del caso. En el marco de la estrategia E-PAIS, un programa impulsado por la Policía Nacional para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, se ha registrado un avance significativo en el esclarecimiento del asesinato del joven Nilsson Andrés Cantillo Veleño, ocurrido en Aguachica, Cesar. Fue capturado un joven de 19 años, identificado como Julián Sebastián García Correa, en el barrio Sabanita de Aguachica, por agentes de la Unidad de Investigación Criminal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, quien es señalado como el presunto autor del crimen. Según el reporte oficial, el trágico suceso ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando Nilsson Andrés Cantillo, de 16 años, fue atacado con arma blanca en Aguachica, resultando gravemente herido. Las lesiones que sufrió en el incidente terminaron siendo fatales. Estamos comprometidos en reforzar la seguridad y en proteger los derechos de los jóvenes del Cesar, declaró el Teniente Coronel Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Departamento de Cesar. El joven detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario como medida preventiva. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.